Mucha de esta munición, que nada más la lluvia de rupias, ya no son gitones, ahora son rupias Hola que tal habitantes del planeta gamer, como se encuentran el día de hoy Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Ratchet y Clank Estrenando mi nuevo aviopack que conseguí en el episodio anterior Pero el lugar en donde lo tengo que estrenar en realidad es en la siguiente misión Así que vamos directo hacia que lugar, no me acuerdo si compre munición, a ver déjame secar Munición y salud, creo que si tengo todo Ovejator, el ovejator, necesito conseguirme esa arma Porque en el otro episodio me di cuenta que está bastante buena Convierte a los enemigos en ovejas y luego cuando los matas explotan Me gusta, me gusta y la tengo que conseguir Aquí, Pokitaru, planeta Pokitaru Tengo dos objetivos opcionales que son los que tengo que cumplir, creo No, de hecho no, de hecho es acá Encuentra el laboratorio de foco Esto es lo que tengo que hacer Nos vamos a este planeta Y allí tengo que ahora sí continuar con Con la misión completa, ¿no? A ver, Kalevo Kalevo 3 Si es aquí, ya ni siquiera me acuerdo, creo que sí Sí, si no me equivoco, creo que sí es aquí En donde me atoré en el episodio anterior Y no pude avanzar Precisamente porque me faltaba el aviopack Pero ya lo tengo Ya soy todo un guardián espacial con sus alitas de voz lightgeard y todo Lo que me queme, en realidad me las cambiaron por las hélices Porque este clank tenía unas hélices, ahora no las tiene Ahora lo que tiene es este jetpack Que lo hace quizá ante, creo que igual de alto, ¿no? Miren, vean ¡Uh! ¡Uh! Me voy a aventar unas buenas planeadas con este avioncito Unas buenas planeadas A ver, ahora el asunto es cómo voy a llegar hasta allá ¿Hay alguna forma de teletransportarme? Creo que no, ¿eh? Creo que la parte triste de todo Es que no hay una forma para teletransportarme Pero si mal no recuerdo Ok Ok Veamos si podemos ponerlas en marcha Ah, para eso era el... ¡Uh! ¡Ja, ja! Para eso se utiliza el jet Ah, yo pensé que era para planear Es un dispositivo bastante útil Pensé que era para planear Pero en realidad es para... Para poder desplegar esos puentes Oh, de haberlo sabido De haber... A ver, estos tipos me están disparando Y no sé por qué, carajos ¿Los podré matar desde aquí? Igual y sí Pero... ¿Para qué gastar munición? Igual... Y nada más A ver, a este le voy a dar en la cabeza ¡Uh! Y se muere Creo que se murió de uno solo A ver Eh, me dieron ganas de matar al otro ¡Uy! Este también está... Bueno Creo que en algún momento me los voy a topar Así que mejor voy a seguir avanzando Y ya si me los encuentro en el camino Pues que mejor ¿Iniciando prueba de muerte? ¿Prueba de muerte? Ah, caray, ¿por qué me hizo que presionara estos dos botones? ¿Qué, qué, qué? A ver, no lo entendí ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que...? Ay, caray, no puedo utilizar mi puntería ni nada Algo me dijo... Me dijo que presionara estos dos botones Pero no sé para qué Y estos tipos me están queriendo matar A fuerzas Y... Toco el fuego ¡Ve! La cantidad de vida que me están bajando No, vámonos de aquí No puedo De veras Me mataron Porque caí en el puro fuego Me dijo que presionara estos dos botones Pero no entiendo para qué La verdad no entendí para qué Me dijo que presionara estos dos A ver Pues es que en realidad no pasa nada En realidad no sucede nada Entonces... ¿Habrá sido en vano todo? Se detectó un voluntario en el laboratorio de pruebas de granadas de fusión Mira, me dice que los presione Iniciando prueba de muerte Ah, se pone así como que a cubierto Ah, ok Creo que ya Creo que ya entiendo para qué es Creo que es para aventar su cosa esta Creo, no sé A ver Señor Surcon Lo voy a ocupar aquí Una granadita para allá Y... ya, basta No quería sacar el arsenal Ni modo Ni modo, cuando se ofrece Pues se ofrece Y no hay nada más que hacer al respecto Mueren, mueren Gracias Esto era fácil Nada más que Me lo quise complicar un poquito más, ¿no? Pero sigo sin entender Para qué me dijo que presionara estos dos botones Sigo sin entenderlo Y estos dos tipos que vienen para acá No sé a qué vienen ¡Uh! ¡Ha cubierto! ¡Ha cubierto todos! Señor Surcon Encárguese, por favor Encárguese O sea, córte ese guapo Y encárguese de ellos Y si no se encarga usted Pues se encargan mis bombas No pasa nada No pasa nada Ahí voy a dos Tengo de dos sopas Señor, señor Surcon Póngase las pilas, por favor Señor, señor Surcon Están disparando porque No está Disparando Como debe Está disparando como debe Señor Surcon Ahí va uno Ahí va otro Ahí va otro Bien Bien Así está Perfecto Hay otro más ¿Tú de dónde saliste? ¿Y por qué te andas escondiendo? ¿Quién te dio? ¿Quién te dio por miso, hombre? Ya, muerto Muerto Ah, pero cuánto aguanta este mono, eh Pero cómo chilla la niña con estos monos Uy, ya me tienen mello Ya sintieron mello con el Lombax Asesino La historia del Lombax Asesino Ahora Tengo que venir hacia acá Y Y tal vez aventarme una planeada de aquel lado A ver, veamos si es cierto ¡Uh! ¡En picada! En picada Me acerco Y esa cosa no explotó No sé por qué no explotó Pero debería Debería haber explotado Vamos a sacar a un señor Surcon otra vez El señor Surcon está aquí para matar Pues mátelos, mi señor Surcon ¿Qué está esperando? Mátelos a todos Ahí vas Una bomba igual También me caen bien las bombas No tengo objeción con usar bombas, eh Ni una sola objeción por usar bombas Ni una sola ¡Ja, ja! ¡Ni una sola! Adiós Oh, pero si están aguantando estos, eh Creo que estos robots aguantan más que los otros Estos son diferentes Ahora que me pido bien Me doy cuenta que son diferentes a los demás Aquí hay señor Surcon Bien Si lo subiera de nivel al señor Surcon Otra cosa sería El señor Surcon no puede ser destruido ¿Ah, de veras? Entonces, ¿por qué te desaparece, soquete? Mentiroso El señor Surcon es bien mentiroso Es lo que acabo de descubrir yo Uy, me lleva A ver, tambor de protones Ahora vamos a utilizar este Este tambor de protones A ver a qué horas, eh A ver a qué horas Ahí vas Ahí va, míralos 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 No puede, no puede, hombre No puede Y se mueren Y se mueren Y ahí les va otro tamborcito Otro tamborcito Y otro tamborcito de este lado Ah, cuando saco No puedo poner muchos tambores al mismo tiempo En cuanto saco uno Desaparece el anterior Uy, de haber sabido Creo que acabo de desperdiciar como dos tambores Bueno, ni modo Ahí va otro Ahí va otro Si se han de desperdiciar Pues ya que se acaben de una vez ¿Para qué nos hacemos? ¿Para qué nos hacemos, mensos, no? Ya Se me acabó la munición del tambor de protones Pero no fue en vano Destruimos A todos los enemigos Enemigos Muere, 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 muere Bien, 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 bien Éjole Éjole, hay más enemigos aquí Emergencia, emergencia, emergencia Tipo 12 Emergencia, tipo 12 Hijo de su madre Uy Alcancé a sacar el rebotador Si no lo hubiese sacado Valía gorro, eh Valía gorro todo este asunto Señor Surcon, encárguese 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 usted Bien Me encargo de ese Me encargo de ese Y hay otros por acá Que se la están Que se están creyendo mucho No sé por qué A ver Veamos si me puedo asomar con esta Si me puedo asomar con esta Y los logro matar Creo que todo estará bien Ahí va Ahí va Y ahí va Muerto Híjole Había otro Pero no lo alcancé a ver ¿En dónde está el otro? El otro está ahí Ya lo veo Ya lo veo Ahí vas Ahí vas Y si le doy Creo que si le doy al piloto Termina muriendo A fin de cuentas Bien Salí con... Uy, falta uno Me dio ¿Pero por qué? Faltaba uno Me llévala A ver Faltaba uno Y creo que ya desapare... No, de hecho volvieron a aparecer todos otra vez Desde el principio Volvieron a aparecer... Ah, es en la hélice Es el punto débil Ya lo vi Ya lo vi, señorita Laura El punto débil es la hélice Ok Pues le doy en la hélice Y de uno solo Se mueren De uno solo Ni siquiera hay necesidad de batallar demasiado Ahí vas Ahí vas Se muere Y el otro Mira, de haber sabido Me los hubiera reventado en corto Ahí vas Yo no le vi Según yo si le había dado Pero bueno Ahí estás Ahí estás Y no me hizo nada Ahí estás Y no me hizo nada Ahora sí No me salgan con sorpresitas De que me faltó uno Por favor Oye En este episodio estoy muriendo demasiado Ya me morí Creo que dos, tres veces Tal vez Uy Puedo cambiar aquí tarjetitas A ver Cambiemos este Intercambiar duplicadas Intercambiar Es todo un grupo Bien Todo un grupo Bien Perfecto Perfecto ¿Cuántos me faltan? Por completar Aquí faltan dos grupos Aquí faltan dos Aquí faltan dos Dos Y dos Creo que Faltan muchas todavía ¿Por qué? ¿Por qué tanta triste tarjeta? ¿A quién le importan esas tarjetas tanto? Vamos Y Señor Surcom Se les encarga de todo este asunto Él es experto en estos Estas broncas Él es experto en estos pedos Él se encarga Él se encarga Deberíamos poder rotar este salón Ajá Utilizando el El aviopack Obviamente Obviamente Mira ¡Woohoo! Vuelta 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 Y ahorita El clank va a decir El ratchet va a decir Lo logré Creo que ya lo logré Lo tengo Aquí vamos a recargar munición Todavía no me alcanza para el ovegenator Todavía no me alcanza para el ovegenator Ni modo ¡Uh! Alcanzaré ese lingote Digo, ese gitón de oro ¿Alcanzaré acaso ese gitón de oro? ¿Seré capaz? Seré... ¡Uh! Y desde aquí ¿Saben qué puedo hacer? Para no batallar demasiado cuando llegue de aquel lado Destruirlos de una vez Mira Ahí va uno Ahí van dos Ahí va uno Y ahí va Es uno Y es dos Y explotó, ¿no? Y ya con eso Suficiente Con eso es suficiente Recargamos otra vez la munición ¡Ja, ja! Y nos vamos de aquel lado Híjole, es que No sé si llegue hacia allá Creo que no ¡Creo que no! Y sí llegué hasta este lado Bueno, por lo menos llegué de este lado, ¿no? ¡Ja, ja! No alcancé el gitón de oro Pero por lo menos Llegué de este lado Señor Surcon, ¿dónde está? Yo estaba acá para meterle sus cachetadas a estos monos Ahí vas Ahí vas Ahí van Bien Bien Bien, señor Surcon Usted sí sabe Usted sí sabe, señor Surcon Es mi favorito Por eso es que usted es mi favorito A ver Vamos a tratar de llegar Yo creo que sí llego, ¿eh? No sé Yo creo que sí llego A ver Ahí va No, es que no llega ¿Por qué? ¿Por qué no llega? Debe haber alguna forma Algún método Pues de este lado solamente Mira, de un salto No llego de este lado Pero chance Y de este lado sí A ver, sube Súbele Y vamos hacia acá Ándale, acá está más papa Acá está más papa De haberlo sabido Desde un principio, hombre De haberlo sabido No estaría jugándole Ahí al héroe Guitonzote de oro Con eso soy rico Trece gitones de oro Eso significa que Una nueva mascarita Desbloqueada, tal vez A ver, extras Extra, extra Una nueva máscara Tiranosaurio, ¿no? Pues está lo mismo Es exactamente lo mismo Me quiero poner la del Quark Bot Y en estilo de gitones También los puedo cambiar Mira Minerales raros Todos Toros adorables Moneda de metal A ver, vamos a ponerlo Como moneda de metal Así, como moneda de metal Quiero ver cómo se ven Los gitones Puestos como moneda de Chale, ya Ah, no Pensé que ya no iba a poder Subir nunca Bien Todo salió Justo como lo planeé Gitones Ándale, mira Ahora sí parecen Moneditas Ahora sí parecen monedas Justo como debe ser Justo como debe ser Vamos a campearlos Desde acá Sacamos el sniper Que llevo dentro El sniper Que llevo dentro Un balazo Dos balazos Y se destruyó Un balazo Dos balazos Ah, carajo Dos balazos Y se destruyó Listo Viene la tarjeta Taunt hacia acá Viene hacia acá A ver, vamos a probar otra cosa Extras Apariencia Perdón, perdón Es que quiero ver cuál se ve mejor Minerales raros Toros adorables A ver qué es esto De toros adorables Toros adorables Son como anillos ¿Cómo que toros adorables? No, no entiendo Si decía así, ¿no? Toros adorables ¿O estoy leyendo mal, acaso? Estos parecen como anillos Más bien Pero bueno Pero bueno Si ellos dicen que son toros adorables Pues son todos los adorables Se acabó Y se acabó Vale, caca todo Vale, caca todo Uy Uy Gitones, gitones, gitones Toros adorables Ve cómo llueven Ve cómo llueven A ver Muerto, muerto, muerto Listo, se acabó Y el señor Surcon Creo que no hizo nada Pero ahí le estaba haciendo al Mickey, ¿no? Son anillos nada más Son como aros Decía toros Yo le leí toros Y yo esperaba ver ositos O toritos de peluche Toros adorables Pues así decía Minerales raros A ver Vamos a ponerle minerales raros Y ya Ah, mira Son como Son como rupias Eh, rupias Como en el de Legend of Zelda Bien, me gustó Me gustan las rupias Me gusta más esto De las rupias Eh, señor Surcon Usted se encarga de unos Yo voy a sacar El tambor de protones Aquí Para encargarme de De los de Están de este lado Ah, qué onda Debería ser más fácil Hacer balar a estos tipos Pero si estos son Ovegenators Ya habéis sabido Me hicieron Me trolearon Y me hicieron desperdiciar Un tambor de protones Qué mala onda Qué mala onda Eso no se le hace A los compas Eso no se le hace A los compas A ver Señor Surcon Ya se fue Ah, pues Qué collón Qué collón El señor Surcon Que se largó Se largó Uy Aquella cosa Podría complicarme La vida Pero ya sé Qué tengo Tengo este El guerreante El guerreante Sí se lo echa El guerreante Sí puede Ah, caray Pero quién me está pegando ¿No? Voy a tener que utilizar Toda la artillería Pesada A ver Hacia allá Este me deshago así Rupias por todos lados Lloviendo rupias Por todos lados Ahí ya me deshice De toda esa zona De adelante Ahora voy a necesitar De Este tal vez Para La turbina Es su punto débil Ahí estás Ahí estás Ahí estás Ahí estás Sí, no La turbina debe ser Su punto débil En teoría Me está apuntando Que es la turbina Así que Listo Se acabó Se me acabó la munición Pero no le hace Valió la pena Me deshice Del que me estaba dando broncas No le hace Todo vale la pena Todo vale la pena Brincale Brincale Mirage Hijo de su madre Tenía que salir Uno de estos robotitos aquí Justo en este lugar Justo donde no lo quería Ahora Vamos de este lado Porque creo que el desgraciado De acá todavía no se muere No, sí, ya se murió No, sí, ya se murió Me lleva Me lleva Voltea del otro lado Voltea del otro lado Voltea del otro lado Bien Bien, bien No, no, no No vengan aquí No vengan aquí No vengan aquí a corobarme No vengan aquí a corobarme Por favor Eso es Así me gusta Sobreviví Ah, ¿quién me disparó? ¿Quién fue el chistosito Que se le ocurrió dispararme? A ver A verlo A verlo Ah, mira Ahí hay un helicóptero de estos Hay un helicóptero de estos Si le doy No le di De veras Ahí está Ah, sí le di Me quedan dos Dos más Si le logro Salió otro Uy, ahora sí Tengo el presentimiento De que este juego Está a punto de terminar Porque no sé Ya se están poniendo Ya se están poniendo Muy canijos Estos tipos Cuando un juego Ya comienza así Es porque Ya está llegando A su fin Pero De este tipo No me voy a poder deshacer Si no me acerco Demasiado Así que Voy a tener que Llevármela Joder No me va a dejar No me va a dejar No me voy a dejar Me voy a morir 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 Me pongo cubierto de este lado Señor Surcon Un arma Debo tener un arma Esta tal vez No, ya me mató Justo cuando quité el inventario Me mató Bien Entonces De haber sabido Que me iban a spamear De esta forma Hubiera sacado todo el arsenal pesado Desde el principio Desde el principio Hubiera sacado todo el arsenal Pesado Bien Para mi no hay problema Puedo sacar un montón de robotitos de estos Y me da igual A mi me da igual Ya Voy a gastarme toda la munición aquí Si no No la voy a hacer No me deshago de todo esto No La voy a hacer Definitivamente Y de ese tipo Me tengo que deshacer De alguna forma A ver Tengo que dar con esta arma Aguiui Aguiui Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis No me alcanzó De verdad Bueno Tenemos este también Ay por favor Pero atínale a el racket Bien A uno A dos Listo Explotó Ahora tengo que deshacerme De ese por ejemplo Vas Muerto Hay que deshacerse de ese Vas Muerto Y subida de nivel Muy bien Me parece muy bien La verdad Estoy satisfecho con el resultado Ahora Bombitas de estas que rebotan Bien Y yo me aviento en picada de este lado Me aviento en picada de este lado Alguien está atacando por alguna retaguardia Que no alcanzo a ver Por alguna retaguardia A ver A mi izquierda no hay nadie A mi derecha Creo que tampoco hay nadie Entonces ¿Quién está disparando? A ver Así ¡Ay sí! Gracias Ratchet Avientalo al hoyo Gracias por eso Híjole Estos tipos Se están poniendo Se están poniendo bastante Bastante ¡Uf! Vamos hacia allá Bien Escondo de este lado Hijo de su madre Se están poniendo con todo ¿Eh? Se están poniendo con todo Y yo cada vez tengo menos munición Igual A ver Las hojas estas Si le pega No le hizo ni más La hoja esta no le hizo nada Pero lo que se dice nada Híjole Necesito una forma De destruir esa navesota Sin que las otras me peguen Así que Solo tengo ocho municiones A ver si lo logro A ver si lo logro Va Uno Dos Tres Subida de nivel Bien Eso también es bueno ¡Ja! Destruido Perfecto Creo que salió bien este asunto Creo que salió bien Ahora hay que ¡Darle ahí! ¡Bien! Y al otro Hay que darle justo Ahí no veo la mira Ahí está Bien ¡Uy! Me alcancé a librar Por nada Ese es el último de los Black Por poquito Y me hacían calabaza En ese ¿Se fijaron como me estaban spameando? No hombre Tuve que sacar Toda mi artillería Pero a fin de cuentas Valió la pena Si no te mueres Todo vale Pero es que para eso es la munición Nada más que yo no creí Que la fuera a utilizar Así tan agresivamente Que la fuera a necesitar Más bien La sala del conejito de peluche Fue reubicada en el sector 12 Iniciando La sala del conejito de peluche ¿De qué carajos está hablando esta mona? A ver Aquí recargamos vida Un poquito de munición Ahí está Creo que todo salió Bastante bien No me morí Ya Sacando todo el arsenal Era imposible que me fuera No puede ser A ver Rebotador Y con eso Con eso aguantamos Con eso aguantamos un poquito Con eso podemos aguantar un poco Bien Sigan saliendo Por mi no hay problema Por mi no hay problema Sigan saliendo Sigan saliendo más Yo sigo disfrutando de mis rupias De mis rupias Sigo disfrutando de mis rupias Y Ahí estás Y otro más Se acabó Aquí tengo otro rebotador Bien Parece que aquí lo que se ocupa Es el rebotador Porque me están dando Mucha De esta munición Ve nada más La lluvia de rupias Ya no son gitones Ahora son rupias Ve nada más Si no saben Por qué les digo rupias Pues creo que ya lo Ya lo Aclaré Así se llamaban En el de Legend of Zelda Así se llaman En el de Legend of Zelda Y son igualitas Rojas Azules Y verdes Creo que lo hicieron En homenaje Al de Legend of Zelda Ah Faltó uno aquí Perdido Míralo Míralo De qué privilegio Cree que goza Gracias por participar En la prueba De armas de Gadgetron El 10% De su cupón Se enviará A su domicilio particular En 5 a 7 años Gracias por participar En la prueba de muerte Encuentra el laboratorio De foco Listo Llegamos al Laboratorio de foco Y aquí ¿Qué onda? ¿O qué? ¿Qué me van a dar? ¿Un foco? Se supone, ¿no? A ver Esta puerta no se abre En algún momento Deberían abrirla Esta también En algún momento Deberían abrirla Y creo que ya es todo Ahí voy Espéreme, señor Estoy buscando cosas importantes Ah, ya No lo puedo creer Ratchet y Clank Aquí en Gadgetron Me llamo Wendell Lumos Soy el director De esta magnífica empresa Soy un gran admirador De sus armas, señor Lumos Escuche Clank y yo Estamos en una misión Para salvar la galaxia Y necesitamos uno De sus solos disfraces Me temo Me temo que no tenemos Más de ese producto Estos malditos Blarks Han estado llevando Nuestras reservas Un problema menor De seguridad Que no deberían hacer público Todavía tenemos El prototipo Pero ahora es un premio A nuestra competencia De tablas voladoras ¿Aún aceptan Nuevos competidores? Por supuesto Pero como ves Tenemos un problemita Con una inundación Los Blarks Bombardearon nuestro dique Esta mañana Supongo que no tienes Un hidrodesplazador ¿O sí? Pues... Eh... Sí, señor Sí, fíjese que De pura casualidad O sea Como si Por azares del destino Yo tengo uno Fíjese Qué casualidad, ¿no? Qué casual... Ve nada más Qué cantidad de agua Desaloja Ese aparato tan chiquito Un aparato tan chiquito Que libera Toda la zona del agua Listo, señor Quiero participar A ver Ah... Pero para ganarme A ver Vamos a entrar aquí A la copa de bronce Creo que Basta con esto, ¿no? Híjole Lo malo es que ya no me acuerdo Cómo se hacía Acelerar con R... Con R2 Ok ¿Quieres un ovejator? Tengo uno con... Uh... Impulsar A ver Impulsar es con... Este Bien Creo que Creo que voy bien Ah, carajo ¿Pero qué? ¿Pero qué está sucediendo ahí? A ver Vamos hacia acá Sí debo poder Sí debo poder Cómo no Cómo no Sí se puede, mi Ratchet Sí se puede Si hay un gitón de oro por aquí Pues gracias, eh Mucho Muchísimo Demasiado Más del que quisiera tener Aquí Vamos Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ratchet Tranquilo Bien Creo que voy Uh... ¡Caigas! Sí se cayó Ni modo Ni modo Iremos por abajo Entonces Iremos por abajo Es el que llegue primero, ¿no? Esto no se trata de puntos Sino Del que llegue primero Así que En ese caso Creo que voy ganando En ese... No De hecho, no ¿En qué lugar voy yo? Voy en la posición Posición Cinco Posición Seis de seis No, pues ya perdí Creo que esta carrera ya la perdí, eh No es por nada Pero creo que esta Ya La perdí Señores Con permiso Yo sé que Que no quieren perder Pero Es que soy un héroe Necesito ganar A fuerzas No puedo darme el ojo de perder ¿Por qué de pronto se frena el Ratchet? No entiendo De pronto como que se frena Míralo Míralo Cuando cae Se frena Y no entiendo por qué hace eso Pero No entiendo No entiendo Agarramos vuelo Agarramos vuelo Bien Creo que aquí voy bien Vuelo 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 Ah, es que tengo una especie de nitro Ya los vi Son como unos tanques de nitro Que se van cargando con estas cosas Y ya cuando los Me gustaría darme el oro de Hask Pero tienes que ganar primero Pues en eso estoy señor Nada más que Que no se dejan ganar estos tipos Voy en tercera posición Ok Creo que Si sigo así Podría ganar bien Podría ganar bien Al primero Bien Ya estoy en primera posición Ya solo tengo que mantenerme aquí Y todo estará bien Creo Vamos a ganarle a este tipo de acá Si le gano Si le gano Si le gano Como no Mira, 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 mira Aquí ¿Cuántas vueltas me faltan? Ni siquiera quiero ver Ni siquiera quiero voltear Ah, gané Gané en primer lugar Y un montón de rupias Que caen sobre de mí Bien, gracias Gracias público bonito y conocedor ¡Felicitaciones! Aquí está tu holodisfraz Hazme un favor Cuando lo uses Publica lo que piensas En las redes sociales Los chicos aman las redes sociales Hashtag Gadgetron Ok No sé para qué necesito un Un holotraje Si Ya estoy disfrazado Tengo una máscara del capitán Quark Mire Y Aris responde Tenemos el holodisfraz Bien Vuelve tu nave Estoy terminando Los últimos detalles De nuestro plan de ataque Te cuento cuando llegues Calificamos para la siguiente Carrera de copa Muy bien Ahora si destruimos esto Y creo que ya sería Todo lo que Lo que hay que hacer En este planeta A ver Vamos a checar objetivos Opcional Gana la copa de plata Ah, ok Ese ya es un objetivo Pero secundario Ese no me importa tanto Vamos a abrir esta puerta Y esto me debería llevar Directo Hacia donde está Mi nave Creo yo Mi nave está allá arriba Si no me equivoco A ver Vamos rápido Así Con esto ya puedo moverme más rápido El jetpack Del ratchet Míralo A la nave Y contactar A la nave Y contactar el Ares Así 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 Yo pensé que me movía más rápido Pero creo que en realidad Me muevo igual Cargar El ovejator Ya lo puedo comprar Pero no sé si comprarlo Igual lo que voy a hacer Es mejorar algunas armas La granada de fusión No sería mala idea Mejorarla Pero el percutor de plasma Me ha servido bastante Realmente lo compraría Si fuera tú Ahorita Me ha servido bastante Así que Vamos a rodear todo esto Y compramos Bien Y yo creo que también Este Para que me liberen Aquello Ya me dieron un montón De munición más Creo A ver Ahora esto Y esto Y esto Y más cosas Puntas huecas Los enemigos tienen Puntos débiles Y los hitones Se destruyen Con el impacto A ver ¿Qué más podré mejorar? A ver ¿Qué más tengo para mejorar? El rebotador Rebotador pesado Igual este también Es una de las armas Más perronas Que he conseguido A lo largo de los años Así que La mejoramos Y hasta el máximo Bien Ya con eso Me doy por servido Ahorita por lo pronto Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Con mis ojos parpadeantes Que hipnotizan Y nos vemos la próxima ¡Chau! Ha ha ¡Chau! ¡Chau!